Vamos a explicar el ejercicio 1 del TP2, el mismo es, como dice el anunciado, para la fabricación del acero, además de utilizarse hornos de fundición y equipos especiales, un equipo de suma importancia, son los puentes grúas, justamente en la imagen se ve un puente grúa. ¿Para qué se utiliza este puente grúa? Como se ve en la imagen, se utiliza principalmente para mover las cucharas o cualquier elemento de gran envergadura que requiera moverse de un lado a otro, o sea, levantarlo y aplicar algún movimiento mismo. Tengo unos pequeños videos para que vean cómo funciona un puente grúa, tenemos el propio puente grúa, el cual apoya sobre unos rigeles, uno cada lado, uno a este lado que no se llega a ver, y esos rigeles apoyan sobre las vigas, son generalmente unas vigas armadas, siempre depende del porte del puente grúa, pero es muy común para grandes puentes grúas, esta viga es una viga armada, que es una viga armada, una viga de tres chapas, son las que voy al supermercado y compro la viga ya con la sección, como suele pasar muchos elementos mentales, sino que estas, por grandes solicitaciones que suelen tener y grandes exigencias en cuanto al servicio, en cuanto a la formación, suelen tener una gran envergadura. A su vez, la porta grúa, si ven, se está desplazando en el sentido, si quieren, norte-sur, y tiene un carrito que se desplaza en el sentido oeste o oeste, esto le permite alcanzar cualquier punto de la nave industrial o el recinto en el cual esté operando. Otro video tengo, justamente de un horno. Va, el lisaje a una cuchara. Esta particularmente tiene 250 toneladas de capacidad. En la industria del acero, este elemento está operando constantemente. Todo el tiempo levanta la cuchara, la mueve, la lleva, la trae, por lo cual son unas vigas que tienen una gran exigencia. En cuanto a los fines del esquema estático de las mismas, se calculan como elementos simplemente apoyados para la facilidad en cuanto a obtención de las reacciones, pero principalmente por un tema de, lo van a ver más adelante en la carrera, pero por un tema de fatiga que se da en las áreas donde se tiene tracción en el perfil. Siempre se trata de que las tracciones se ocurran abajo, a la inferior del perfil. Bueno, tenemos el tren de carga, que tiene una distancia entre ruedas de 4 metros y medio. La distancia entre ruedas es, no sé si se llega a ver acá, la portagrúa en cada lateral tiene una viga testera, que es justamente esta de acá, esto que se llega a ver acá, lo de arriba es ya más el carrito, el motor y demás, esta viga de acá que apoya en dos ruedas. Esas dos ruedas a su vez apoyan sobre, como les comenté antes, sobre el riel que apoya sobre los tramos de vía. En este caso tenemos un tramo de 12 metros, un tramo de 18, uno de 12, uno de 12, uno de 12. No es arbitrario que haya uno de 18, puede ser mayor aún, pero suele haber vanos en los cuales se tiene que salvar una gran luz por algún equipo de gran envergadura que tendría interferencia con columnas si estuviera a 12 metros. Es por eso que se suele, se trata de siempre homogenizar las distancias entre las columnas, pero puede haber casos en los cuales se tenga que salvar un vano mayor. Bien, yendo a lo que se pide el enunciado, el punto número 1, pide analizar el efecto de una sola rueda de la BPG o vía portagruga en el Excel, armando una planilla para regular las reacciones en los apoyos. Un momento flexor en el centro del tramo y el corte, bueno el corte no lo pide pero lo vamos a hacer, el corte en el centro del tramo también, para una carga P en móvil. Unos pequeños esquemas que me hice auxiliares, el primero es simplemente copiarme la imagen y darle nombre a las reacciones de vínculo, tengo R1, tengo R2, tengo mi esquema de cargas y tengo mi buggy o esto lo vamos a ver más adelante. Lo primero que tengo que hacer es ponerlas, armar la discretización que me están pidiendo, o sea de 0.5 a 0.5, ¿cómo va a ser de 0.5 a 0.5? El primero es el 0.0, y va a ser más 0.5. Como tengo un tramo de 18 y 1 de 12 lo voy a llevar hasta que tenga el, simplemente arrastrando para abajo, me pasé 1, puedo doblar sin ningún problema, tengo mi discretización. Bueno, aquí va a ser el segundo, el segundo va a ser encontrar R1, pero R1 va a tener, voy a tener R1 para 12 metros, como puedo nombrarlo de mejor manera, si vamos a fuente, subíndice, lo puedo acomodar, lo puedo tener ahí o mejor le voy a poner, así, esto en toneladas, es importante mantener la unidad siempre, tengo R1, tengo R2, para 12 y para 18 metros. Bien, ¿cómo va a ser R1 y R2? R1 y R2 simplemente va a ser, si aplicamos un momento, vamos a calcular una aplicando un momento respecto a la otra, por ejemplo, si aplicamos un momento respecto del punto del apoyo número 2, ¿cómo va a ser R1? va a ser R1, voy a tener un momento positivo, por la distancia, ¿cuál va a ser la distancia? si la distancia va a ser 12 metros o 18 metros, menos P por L menos X, eso me va a dar el brazo, ¿no? R1 se va a ir modificando, el X va a ser mi variable, entonces vamos a tener que más. R1 es mi incógnita, si mi incógnita tengo L menos X, acá como mi L va a ser siempre fijo, lo tengo que fijar, proyectando F4 o simplemente poniendo los signos de pesos adelante, ya me queda fijo, esto por la carga P, y eso lo divido en mi distancia L. Una vez que tengo la fórmula, simplemente la arrastro, ahí lo que no me quedó fijo, es mi distancia L, ahí lo que no me quedó fijo de vuelta, y ahí está, ahora sí, hay que tener cuidado con, para que quede fijo o no quede fijo, si algo no queda fijo, no les va a dar o les va a dar mal, tiene sentido, a medida que yo, si yo parto del apoyo, la carga usó el apoyo, viaja directamente al apoyo, la carga, y a medida que me voy alejando, una vez que no sé, es que llego al centro del tramo, es P sobre 2 para cada lado, no es que tengo toda la carga en el apoyo R2, no tengo carga en el apoyo R1, ¿cómo puedo encontrar R2? Dos maneras, o hago una resta, o hago momentos, aspectos del otro punto, lo más sencillo en este caso, va a ser hacer una recta, una resta, que sería, P, menos, R1, 2, fijo, de vuelta para no tener errores, fijo, y, si le doy, doble clic, me lo tiro hasta el final, ahí, ya queda acomodado, bien, hacemos lo mismo, para la de 18 metros, ¿cómo es? copio exactamente la misma fórmula, pero, pero, la diferencia es que, en lugar de L, de 12, va a estar L18, si le hago doble clic acá abajo, me lo tira, hasta el último valor, siempre tengan cuidado con los decimales, o vean que no metan la pata, en los decimales, bien, de esta manera ya tengo, todas mis reacciones, para todos los casos, ¿qué otra cosa tengo que encontrar? tengo que encontrar, Q, en el centro del tramo, para 12 metros, y, Q, para 18 metros, ¿cómo hago Q para 18 y Q para 12? ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa tengo que encontrar? ¿cómo puedo hacerlo? ¿qué otra cosa tengo que encontrar? en el caso, típico que esté, esté en el centro del tramo, estos dos valores son iguales, ¿no? ahora, si, tenemos el caso en el cual, la carga esté levemente más apoyada, en un vano que en el otro vano, o, algo así, en el centro del tramo, vamos a tenerla de menor carga, ¿por qué? porque por, rigideces, va a viajar más, a la que está más cercana, entonces, se puede obtener fácilmente, que, el corte en el centro del tramo, va a ser el mínimo valor, entre las dos reacciones, ¿cómo es el mínimo? más, min, puso min, siempre, el paréntesis, y, refiero a las dos, que me interesan, hago lo mismo para esta, pero, ojo, si arrastran, que tiene que ser la 18, ya completa automáticamente, estos valores no me interesan, porque estos valores, no los voy a tener, en el caso de la de 12, bien, y lo último que me falta hacer, es, obtener los momentos, en el centro del tramo, tonelada, metro, como obtengo los momentos, en el centro del tramo, no vuelto más auxilio, del paint, y, de mi esfuerzo, yo me paro, en el centro del tramo, si veo al, si corto en el centro del tramo, y veo a mi izquierda, el equilibrio, ¿cómo lo voy a lograr? tengo mi R1, por L sobre 2, y tengo mi P, por mi, L sobre 2, menos X, ¿hasta qué punto? hasta que la P, pase, por la otra mitad, entonces, ¿qué voy a poder meter, en este caso? voy a poder meter, un condicional, de que, si, X, es, menor o igual, a, la distancia, perdón, decía, la distancia, de los apoyos, dividido 2, voy a tener, que mi P me apoya, me, me genera momentos, en el caso, que me pase, si me pasa a la otra mitad, no la voy a tener más, ¿cómo puedo hacer eso? tengo, mi, lo primero que voy a tener es, mi, eh, reacción R1, que me genera el sentido, horario, un, esfuerzo, voy a tener, R1, 2, por, la distancia, dividido 2, la distancia la fijo, porque va a ser fija, y por otro lado, voy a tener, 1, acá justamente tengo que comentar la condicional, si, se cumple una cierta condición, o sea, si esto, es, menor o igual, o menor, esto, y 2, que, va a tener que hacer, va a tener, la carga P, por, este, dividido 2, este es la, la distancia, la distancia entre apoyo, dividido 2, menos, X, que va a ser mi brazo, justamente, en caso que no, pase esto, no voy a tener carga, de, P, ahí, me estoy, estoy olvidando de alguno, de fijar algún valor, este le tiene que estar fijo, fíjense que, les marca bien los colores, en el Excel, bien, se condice, tiene, empieza a aumentar, empieza a aumentar, y después luego disminuye, tiene sentido, ahora con el gráfico creo, lo vamos a ver mejor, en este caso, para el AM de 18 metros, de vuelta lo mismo, puedo copiar, pegar, y mover el valor, variable, y, muestra, creo que me está tomando mal, porque debería seguir, esto es P, por L dividido, menos, si, esto es P, por, hay un pequeño error acá, el error, es, que en este caso, tengo, tiene la R12, y acá debería tener la R18, a ver si, tiene valor hasta el final, perfecto, bien, a esto yo le puedo dar, formato de tabla, para que quede más lindo, insertar, tabla, y queda, muy lindo, pero, me permite filtrar por valores, si quiero ver algún valor particular, me lo permite filtrar, y lo último, que nos piden, es, hacer un gráfico, vamos a insertar, gráficos, la dispersión, que es el que me va a permitir ver, un valor en función del otro, una que tengo en el gráfico, o seleccionar, los datos, agrego una serie, cual serie voy a agregar, la primera que tengo que agregar es, el nombre de la serie, que va a ser, R12, o de 12, perdón, el valor de la serie en X, voy a tener, justamente mis distancias, y los valores en Y, van a ser justamente mis reacciones, agrego otra serie, que va a ser mi, R2, de vuelta, le indico, mis valores de la serie en X, y mis valores de la serie en Y, yo al gráfico le puedo agregar, leyendas, acá le puedo agregar, valores a los ejes, le puedo poner los títulos, título al gráfico, este eje sería, reacción, en tonelada, y este sería, distancia, distancia, o, punto aplicación, aplicación, de, la, en, en, X, en unidad media, si les tiene sentido, esto es un gráfico, para el caso de 12 metros, de, a medida que va, avanzando el carrito, como pasa todo de, R1, a R2, puedo hacer otro gráfico de 0, si, lo puedo hacer tranquilamente, pero también lo que puedo hacer es, simplemente copio el gráfico, y selecciono, la serie que quiero, mover, por ejemplo, ahora quiero hacer uno de, el corte, para el tramo de 12 metros, simplemente, lo tengo seleccionado, arrastro, tengo, la serie, para 12 metros, y me interesa, en el mismo gráfico, compararlo con la serie, para 18 metros, yo tenía, estos datos, como tengo más datos, simplemente arrastro para abajo, y me incluyen más datos, en mi gráfico, no me está tomando, por ejemplo, no sé por qué no me está tomando, también lo puedo modificar, desde acá, el gráfico, siempre hay que tener cuidado, que no esté todo seleccionado, porque, si no, no lo toma bien, tengo que borrar lo que había, y hacerlo de vuelta, fíjense como, el momento, el corte máximo, en el centro del tramo, es el mismo, tiene sentido, sí, porque cuando se va a dar, cuando la carga está, es justamente en el apoyo, este sería, corte, en centro, que último gráfico nos queda, el de momento, de vuelta, podemos copiar y pegar, así debería ser más sencillo, arrastramos, y obtenemos el de momento, y, por el caso de la otra serie, esta serie, está bien, y esta serie, arrastramos, y obtenemos, tiene sentido, el gráfico que se tiene, o no tiene sentido, esa es una de las cosas, que tenemos que, ir viendo siempre, tiene sentido, sí, tiene sentido, que bajo mayor luz, tenga mayor momento, en el centro del tramo, bien, esto pide el ejercicio 1, el ejercicio 2, nos pide, que tenemos, a su vez, a estas 40 toneladas, hacemos una de 60, y tenemos que considerar, la segunda rueda, como hacemos ello, el Excel, podemos hacer clic derecho, en la hoja, mover a copiar, vamos al final, y, vamos a tener, DC de 40, LL de 60, y mi P, va a ser más que la suma, de las anteriores, y así como, ya se me actualiza, automáticamente todo, y que voy a tener, que considerar acá, acá simplemente, por principio, de su proposición, de efectos, voy a tener, voy a tener que considerar, la suma, de los, o sea, de los distintos, de las distintas ruedas, ok, porque una rueda, va a estar en un punto, y otra rueda, va a estar en otro punto, distinto, lo que puedo hacer, es copiar la tabla, como base, y, bueno, partamos de la base, de R1, como calculo R1, más, buscar, B, ya sería, buscar valor, me tira, busca un valor, en la tabla, y me tira el valor, de una fila, que yo le indique, que valor, este valor, en que matriz, siempre hay que indicarle, la matriz, en esta matriz, en que fila, yo quiero R1, o sea, en mi fila, 2, y le tengo que poner, la condición falso, para que me tire, el exacto, eso, es para, el R, la primera rueda, la primera rueda, que ingresa, a mi carrilera, que pasa, para el caso, de las reacciones, de vínculo, yo, vamos, este caso de acá, de 12 y 12, cuando ingresa, mi rueda acá, en mi reacción de vínculo, también me interesa, que ocurra, con mi rueda anterior, que va a ser, mi rueda anterior, mi rueda anterior, se puede ver, de dos maneras distintas, o que está muy, se está acercando al apoyo, y lo puedo ver, con lo mismo, el mismo efecto, que genera, mi, mi rueda, en valor absoluto, o, o, tomar mi R2, y hacer una resta, en este caso, le voy a agregar a la tabla, mi X2, que sería la posición, de mi rueda 2, que no va a ser más que, más el anterior, menos 4.5 metros, bien, ahora sí, ahí está, le tengo que sumar, más, de vuelta lo mismo, y como, le tengo que condicionarlo, lo voy a hacer a través de R1, lo mismo que tenía antes, le voy a poner, más, en el caso de que, este valor, sea, menor a cero, que me tome, o que me busque, buscar, B, o directamente, me puede buscar B, o volviendo al red, buscar B, un D, el absoluto, de, este valor, en donde lo quiero buscar, en la misma matriz, en que fila, en la fila 2, y, exacto, bien, tengo R1, 2, R1, 2, no lo voy a, no lo voy a calcular, porque no, no merita, en el caso de, la de 18 metros, va a ser lo mismo, pero, en lugar de tener, en la segunda fila, voy a tener en la cuarta fila, acá lo mismo, perfecto, esto, saquemoslo así ya, queda, esto es lo mismo, bien, y que voy a tener, Q1, Q2, voy a tener exactamente lo mismo, pero, en este caso, no, lo que pase en la rueda anterior, si está en la, perdón, lo que pase en la vida anterior, no me va a interesar a mí, si está en la vida anterior, no me aporta, no me hace ni corte, ni momento, porque, porque es una barra simplemente apoyada, puedo copiar la misma fórmula, y, en lugar de, cambiar, de, esta condición, de que me tome el absoluto, lo puedo poner que, sí, dicho valor, es mayor, que cero, buscadme el valor, en la tabla, acá tengo, algún signo de más, si, este valor, es mayor que cero, que me dé, ahí está, que me dé, este valor, si no, cero, a ver, tengo un pequeño error, solo vuelta, yo antes tenía que, me busqué, el valor este, en valor absoluto, esta es una opción, mantenerlo, y agarrar un condicional, y que si, es mayor que cero, o sea, si, esto sería así, si esto, es mayor que cero, buscamelo, y dámelo, si no, no lo consideras, y así como, automáticamente, eso no me tiene en cuenta, el anterior, simplemente, me suma, hay algún error acá, porque, me está sumando, a la cuarta, perdón, la cuarta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta, no la cuarta, debería ser, 6, y 6, a ver si, hago lo mismo, para la que sigue, que me lo busque, en lugar de la sexta, estaba en la séptima, fíjense como, una vez que tengo, seteado mi, modus operandi, ya, es simplemente avanzando, fíjense que en este caso, no termina en cero, porque, porque tengo una rueda, que sigue en mi, en mi, la rielera, y para el momento, no es, simplemente lo mismo, y, en lugar de, 7, sería, 8, para una, no tengo un momento del tramo, lo cual tiene sentido, y, 9, para la otra, les dejo, para ustedes, y para tener el, para, graficar en el, en el TP, los gráficos correspondientes, a, M1, M12, M18, y las reacciones, para este, tren de carga, compuesto, lo último, lo último que piden, es, bueno, explicar un, por qué, es posible, aplicar su, producción de efectos, y un, un análisis de, si realizarían todo, con la misma sección, resistente, considerando que, la sección resistente, va a depender, de las solicitaciones, a mayor solicitaciones, mayor sección resistente, o sea, más material,